Con este INE, y con los anteriores, con el IFE y todo, a pesar de todo lo que había, se logró ganar la presidencia, es decir, por el voto popular. Uno sabía que para ganar una posición desde la izquierda en este sistema electoral no tiene que ser por una diferencia de un punto porcentual o dos. O sea, tenías que ganar como la ganó Andrés Manuel por una diferencia abismal. Y eso es imperdonable en un sistema electoral que ellos plantean como idílico. Entonces, sí, por supuesto, ellos van a defender sus posiciones y atacar a las posiciones o a los personajes o a los perfiles que no consideren. O sea, lleva reforma, lleva como cinco días atacando, que esta no sé qué, que esto no sé qué, que el comité tal, que la 4 te impone, que la 4 te ta, 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 ta. Y por supuesto que entonces uno se pone a pensar, ¿no? O sea, si existía en las condiciones, pues que fuera la gente quien decidiera, ¿no? O sea, yo creo que esa era una propuesta compleja, pero fundamental para no solamente profundizar los procesos democráticos del país, porque eso haces, la gente no solamente te pregunta, ay, ¿quieres que sea tu presidente? Sino te pregunta, oye, ¿quién quieres aquí, aquí? Sino también para profundizar la transparencia y perfiles que no sean y que no salgan como los anteriores perfiles. Entonces, si tú vas haciendo la cuenta, Lorenzo Córdoba y Sino Morán, ya no mencionamos al presidente eso únicamente porque ellos son como, no sé cómo, son como un cuerpo, dos cuerpos que en realidad son uno, ¿no? Cuando habla uno está hablando el otro y cuando habla el otro está hablando el otro. Este Valdés, ¿no? Valdés Zurita, que fue Luis Carlos Ugalde, ¿no? Claro. O sea, y hasta el mismo Pepe Goldenberg, ¿no? Que él se transformó en lo que se ha transformado, o ya era, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿realmente esto fue? ¿Esto realmente son los procesos democráticos? Y al final, durante años, esas posiciones se convirtieron en posiciones partidistas, que se elegía, donde no importaba ni que fuera una persona capaz, ni que fuera una persona realmente de convicciones democráticos, sino que era una forma de imponer a las posiciones.